¡Hola Templarios y amigos del Medievo! Como os prometimos, hoy salimos a Toledo y lo prometido es deuda. Y cómo no, buscando siempre la huella de nuestros admirados y queridos Templarios. Acompañarnos porque nos vamos a defraudar. ¡Bienvenidos a Camino Templario! ¡Comienza la aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues hemos llegado ya a Toledo. Nos acabamos de instalar en el Hotel Princesa Galeana a 10 minutitos tan solo del Centro Histórico. Así que nos vamos de ruta, nos vamos de marcha, vamos a visitar todo ese patrimonio. Si te interesa y te gusta, no te marches. No sé si te Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.